No nos hemos dado abasto en estas últimas horas para procesar todos los apoyos internacionales, pero no solamente con mensajes de solidaridad, y ustedes han visto las declaraciones en el seno de diversos congresos y parlamentos del hemisferio. Quiero anunciar que hemos estado en contacto no solamente con los expresidentes que nos visitaron recientemente, también con otros expresidentes, y han enviado la información de que están dispuestos a regresar a Venezuela a la mayor brevedad, apoyar a Antonio Ledesma y Leopoldo López son hoy el emblema de esta lucha que además ha atropellado los derechos, las vidas de tantos ciudadanos que hoy están detrás de las rejas o sometidos a situaciones de restricciones profundas a su libertad y a su familia, como es el caso de Iván Simonovi, y aquí también hoy le damos todo nuestro respaldo y solidaridad. Vamos a luchar hasta liberarlos a ellos y a liberar a Venezuela. Por lo tanto, en los próximos días tendremos información de acciones muy firmes de la comunidad internacional visitando Venezuela y con manifestaciones alrededor del mundo. En segundo lugar, quiero insistir en lo que ha sido nuestro planteamiento, que además lo avalan estas personas a las cuales he hecho mención en esta intervención, sobre el llamado que le hacemos al secretario general de la OEA y a los jefes de Estado de los países que forman parte de esta organización, de convocar a la mayor brevedad y con carácter de urgencia una reunión de cancilleres del Consejo Permanente a los efectos de evaluar la situación de Venezuela a la luz de la Carta Democrática Interamericana. Y es algo que está siendo suscrito y se está planteando también en parlamentos del hemisferio. Con relación al diálogo y la UNASUR, ahí queremos ser muy firmes. Desde luego que creemos un diálogo de las bases del país, pero cualquier aproximación a abordar la situación política con presencia internacional parte en primer lugar de la liberación de todos los presos políticos. No puede plantearse diálogo alguno mientras estén presos hombres y mujeres inocentes. En segundo lugar, hablemos y dialoguemos. Dialoguemos de qué está ocurriendo y cómo vamos a cerrar la tumba. Dialoguemos sobre lo que está ocurriendo en el ajusticiamiento de cinco estudiantes venezolanos en una semana, lo cual tiene conmovido a todas las familias de nuestro país. De eso es lo que hay que hablar. Y esa es la prioridad. Y desde luego vamos a discutir sobre la transición, porque el diálogo no es para la estabilidad de la dictadura, sino para lograr una transición a la democracia en paz. En rebeldía cívica nos declaramos los ciudadanos. Gracias a los ciudadanos.